Agua, tecnología e innovación. ¿Qué une estos tres conceptos? Una industria que crece un 10% cada año y ya supone 864 millones de euros en España. Hay más de un millón de piscinas residenciales, una gran oportunidad sectorial para las piscinas de uso público en hoteles y campings y más de 2.500 spas instalados. ¿Y si concentramos todo el conocimiento del sector en un único espacio? Queremos inspirar al sector. Crecemos en espacio para aumentar las oportunidades de negocio. Para generar una experiencia aún más intensa. ¿Y si además ponemos las últimas novedades al alcance de todos? Crecemos en expositores para reunir a las personas más influyentes. Aquellas que pueden hacer que tu negocio se impulse más allá de donde puedas imaginar. Porque esa es nuestra razón de ser. Toda nuestra experiencia volcada en un espacio donde compartir ideas, conocimientos y negocio. Donde conectarse con todos los agentes clave del sector. Un espacio donde crecer. Más negocio. Más inspiración. Más innovación. Crecemos juntos. Salón Piscina & Wellness Barcelona. Del 17 al 20 de octubre de 2017.